Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Con eso vaya todo, todo, todo el mundo Te quedamos tú y yo, cualquier punto Yo no quiero que nadie sepa Pero saca el arma secreta Más, 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 más lento Todo, todo, todo el tiempo Y si tu amiga te lo sale, no le lo lamento Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Tú a mí me tienes mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Na 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 La cama, toque con la luz apagada Ey Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche, la noche Que te loco, baby, como si tú no me conoces, conoces Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche, la noche Que te loco, baby, como si tú no me conoces Sé que me llevas mirando, baby, como si tú no me conoces Ni mal, ella no puedo con la curiosidad La que me toca es con la luz apagar Na, 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 na Ella no puedo con la curiosidad La que me toca es con la luz apagar Ah, 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 ah